¿Sinini va ayer? Con la banda de la película ¿Es que también me dejan la identidad? ¿Es que se llama? Sí, sí, sí No vamos a finir a la que dijo No заметes, la que ella dental lehh と思amos o crochet Le voy a encargar, para empezar, una de chicharrón y una de rajas con queso, por favor. Gordita es la estación, se llama aquí, ¿verdad? Sí, aquí se llama así. Gordita es la estación, Palomas, Villa de Reyes. ¿A qué municipio? Estación Villa de Reyes. Estación Villa de Reyes. Con maíz de mixtarralba. Sí. Maza frescojita. Maza frescojita. Maza frescojita. Maza frescojita. Maza frescojita. Gracias. Gracias. Una de chicharrón. Y una de rajas con queso. Esa es la de chicharrón. ¿Ustedes, su hija? De mi hija. Ah, vale. Negocio manejado por la familia, muy bien. La otra de rajas con queso. Las rajas son de chile poblano, ¿verdad? Sí. Con quesito de rancho. Y con pura leña que le da mejor sabor. You know you want to. Go ahead and subscribe so you won't miss any of the videos. Y luego las ponen ahí abajo a que se adore más. De la cuba y la paul. Y luego la pudo. La pudo. Y ya está. De la másquil en queso. Y la otra. Y ya está. Quiero agradecer. Este es de carne deshebrada de res, también con su quesito. Ese toque de allá abajo también le da el sabor especial doradito en las brasas, aquí sí que le sabe la doña, para que quede doradita, para la que pedí de deshebrada, muy bien. También llenadora, o sea, ¿cómo da las gorditas? A 10 pesos. A 10 pesos, debería darlas como 20. Ah, ahí tengo platito, así que para que no les sucede. Muchas gracias. Aquí están los nietos doña Guadalupe, los nietos de doña Guadalupe aquí, comiendo diario sus gorditas, ¿qué tal hace las gorditas su abuela? Buenas, ¿les gusta? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿De qué pediste tú? Frijolitos con queso, ¿y tú? ¿De huevito? ¿Y a ti cuál te gusta? ¿Ah, de chile con queso? ¿No te pica? Ay, mira, muy bien, desde chiquita sabe lo que es bueno. La salsita roja de la abuela es la que sabe a todo dar. Qué bueno, muy nutritivo. Este para llevar, le voy a encargar una de deshebrada y una de huevito rojo, por favor. Está buenísima la deshebrada también. Buenas noches. ah para los tacos, para los taquitos para esas si tienen que usar la máquina para que queden bien empachurradas no es lo mismo hacer una gordita que una tortilla y si tiene su chiste va para que no se le rompa la masa ahí de la tortilla delgadita la maña para agarrarla y ponerla rápido antes de que se le desbaratea estas son las de llevar esta es la de rajas rajas con queso calientita la masa está delicioso suavecita por dentro la masa y crujiente por afuera y el guiso las rajas con queso también delicioso buenísima con ese saborcito a leña ahumado de rancho delicioso algo vio ese perro, anda ladra y ladra algo vio ese perro, anda ladra y ladra no, no, gracias de tomar refrescos y ahí vean lo tomó Coquita de vidrio, esta de aquí es la de chicharrón, chicharrón de puerco. Doradita, deliciosa, con salsita de chile verde. Salsita de chile verde. Este chicharrón está fantástico, ¿el chicharrón está picosito o será la salsa? La salsa está picosita. Ahí viene lo doradito. El sabor a masa quemadita es increíblemente delicioso. Un poquito marguito, buenísimo. Vamos a pedir más. Esta es la de chile rojo con queso, aquí está la de chile rojo con queso. Vean nomás. Uf, estoy viviendo. Viviendo, vean nomás esto. Ah, mira, ya llegó la otra de deshebrada con quesito. Bien doradita, vean que rico. Vean nada más que delicia. Auch, está caliente. Vean esto. Buenos días. Buenos días. Este, encargo cinco moruitas por a la una. Sí. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. 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 No, no. Todas están buenísimas. Y para los que estén interesados en mandar una propina para uno de los videos, chequen la liga de Paypal que tengo en la descripción del video. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? ¿Fueron seis gorditas y un refresco? Un cincuenta y seis. ¿De seis gorditas? No, ¿cómo cree? No, hombre, no, señor. Desde ¿cómo cree? Mira, aquí tiene, así déjalo, de propina el resto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por dejarme grabar. Ahora es hora de ver la gran sorpresa. No olviden de ver la playlist de la mejor reacción a la fin del video. Muchas gracias, mis suscriptores. Y yo agradecemos mucho su amabilidad que me hayan dejado grabar. Este, deliciosas sus gorditas, la verdad, de las mejores que he probado. Sin exagerar. Con todo el toque y toda la mano de rancho, con ese saborcito que ya nos encuentra en todos lados. Otro sabor completamente. Pues muchas gracias, mis suscriptores. Y yo, como le digo, muy agradecidos por todo su trabajo. Sabemos que es mucha, mucha chamba hacer esto todos los días, tener todo listo. Y pues lo apreciamos mucho que nos traigan las gorditas aquí para nosotros disfrutarlas con su coracique, con todo el esfuerzo y con toda la mano. Y de parte de la familia Soto Alcalá de California, de Víctor Alfonso Sandoval Jiménez, de Scott Lassie, de la familia Macías Luis Adrián y Leonor de Laredo, Texas, de Mirka García de Socal, California, y de Neville Von Kistowski, que son algunos de los suscriptores que ven mi canal. Ellos le quieren agradecer en especial, con mucho cariño, mucho respeto. Me mandan a mí para entregar, a ustedes en esta ocasión que vine aquí a grabar, me mandan a mí para entregarle en agradecimiento, con mucho cariño, 100 dólares de propina, que son 2,200 pesos, de parte de todos ellos, para ustedes. Agradeciendo que me dejen grabar. Se los paso a alguien que los... La que cobra, la señorita, su hija. Muchas gracias. Y pues de todo corazón, estamos muy agradecidos con su comida y con su esfuerzo para que nosotros lo disfrutemos. ¿Vamos a regresar? No, hombre, claro que voy a regresar, con mucho gusto. Pues familia Soto Alcalá... ¿No quieres salir? Póngase ahí con su mamá, hombre, pues qué. Familia Soto Alcalá de California, Víctor Alfonso Sandoval Jiménez, Scott Lassi, familia Macías, Luis Adriana y Leonor de Laredo, Texas. Mirka García, Neville Von Kistowski. Muchas gracias. Propina entregada. Aquí a Gorditas, la estación. Gorditas, la estación se llama. Gorditas, la estación. La estación. La estación. La estación Villa de Reyes. En Estación Villa de Reyes. Voy a dejar la ubicación en Google Maps para que vengan a visitar, que están de lujo, de re chupete. Se los recomiendo mucho. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, hombre. Un placer haber venido aquí a conocerlos. Haberlos probado. No, hombre, gracias. A la que agradeces, oye, hombre, no sé cómo creen. Muchas gracias, ya estamos. Ojalá le caiga mucha gente. Sale. Hasta luego. Muchas gracias por su propina, chavos. Y muchas gracias a mi nuevo Patreon, Luis Vargas. Muchas gracias, Luis, por ser mi Patreon. Y un nuevo miembro de canal, Peter Vázquez. Muchas gracias, Peter, por ser un miembro. Si quieres saber qué es todo este miembro de miembros, como siempre, clic en el botón de join abajo del video para obtener una explicación rápida. Gracias, chicos. Me aprecio realmente, realmente, todo tu amor y todo tu apoyo. Así es como llegan. Vienen, topan con la vía del tren. Le dan a la izquierda. Aquí en Palomas, rumbo a Palomas, aquí está esta construcción que es como una ruina. Vamos a investigar qué es esto. Es una ruina como de una hacienda vieja, aquí pegada a la vía del tren. Y aquí dice, gorditas la estación. Entonces pasan para acá y acá al fondo, ahí está la casa color durazno, donde pueden pasar a comer sus gorditas. Aquí es el lugar, por acá es la entrada. Y esta es la casa donde se hace toda la magia. Allí en esa puerta, donde salió el nieto, pasan y ahí están haciendo las gorditas. Vamos a ver aquí. Aquí atrás, está la ruina que les digo. Y acá de este lado, está la antigua estación del tren. Vamos a ver, vamos a investigar qué tal está acá adentro. Hay unas escaleras para el segundo piso, pero no voy a subir porque se va a derrumbar. Se me vaya a caer la escalera a media subida. ¡Wow! Fíjense, reconstruir esto y hacer una casa quedaría increíble. Esta puerta da a la nada. Muy bonito este lugar. Muy bonito. Y la comida, deliciosa. Los mejores reacciones de $100 tips aquí en México son en esta playlist, así que clic en ahora. El famoso Tacos Napo tiene un nuevo canal. Recuerda que se vea un canal. Click aquí en el link. Y no olvides de buscar mi amigo, mi amigo, Food Galo de México. Te vas a encantar. Y no olvides de buscar mi coincidencia. Recuerda que se vea un canal de... Y no olvides de buscar en sí. Y no olvides de buscar mielp se vear un canal. Y... ...del hecho el canal.